¡Fuantos arriba! ¡Eso! ¡A ver cómo lo vean! ¡Esto dice mi gente! ¡Súper bonito! ¡Fuantos arriba! ¡Fuantos arriba! ¡Fuantos arriba! ¡Fuantos arriba! ¡Fuantos arriba! Si quieres comer iguana yo se la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se la voy a agarrar En el patio de Tijuana se sale la calenta En el patio de Tijuana se sale la calenta Uy 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 que buena esta fea Miren como se ve Uy 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 que buena esta loca Miren como se ve la voz Uy 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 se sube al palo Miren que ella se subió Uy 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 se mete al ojo Miren que ella se metió Uy 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 Vamos a correr, vamos a ver, te le digo una colorada, 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 Si quieres comer iguana, yo se la voy a agarrar Si quieres comer iguana, yo se la voy a agarrar En el patio de Tijuana, se salen a calentar En el patio de Tijuana, se salen a calentar Uy, 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 qué buena trapea, miren cómo se veía Uy, 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 qué buena tan loca, miren cómo abre el amor Uy, 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 se sube al palo, miren que ya se subió Uy, 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 se mete al hoyo, miren que ya se mintió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!